Hola amigos, yo soy César. Hola, yo soy Ilse. Y el día de hoy les tenemos una reacción que han estado pidiendo mucho en los comentarios y seguimos con las canciones y las reacciones de peso pluma del nuevo álbum Éxodo y si es una serie de Netflix, sale un video al día, un episodio, así que sigan esperando ahí por favor, no pasa nada. La canción es de Bruce Wayne, esta canción, hicimos una reacción de la canción de Hollywood y dije que esa se me figuraba que era como la de Nueva Vida del álbum Génesis, pero la gente me dice que no, no amigo, es la de Bruce Wayne. Yo estoy bien contenta, a mí me encanta Batman, yo estoy bien emocionada y luego eso también de que dijeron que es como Nueva Vida, siento aquí que chingado, lo hubiéramos escuchado entre semana para echarle más ganas al trabajo el día siguiente. El día siguiente, si no, yo como que le echo ganas amiga, yo como que le echo ganas, yo no soy de esos, así que si perder más tiempo vamos a ver cómo se escucha. ¿Piano? Ya me siento inspirado. Nunca había escuchado Peso Pluma con piano. Ok, ok, ok. Y yo sé que acaba de empezar la pinche canción a la verga, yo sé, yo sé que lleva que pinches que 25 segundos, pero como que ya lo siento, como que ya lo siento, como que toda la sangre se me está yendo por la parte de abajo. Como entre las chichillas. Desde hace tiempo ya no salí, yo de la casa, hoy. Ya me salieron unos mandatos, unos kilitos, oh, las que bailaban, casi pisaban, los nuevos cristianos. No pasa nada, mi mamacita, este es el fin de hoy. Me hizo un margelo, yo me arrito, ¿a qué me cargo? No, si no han visto, desde que salí, tengo la colección. Ok, 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 ok. A bar. Sí, sí, ok, está hablando, o sea, es bien similar, o sea, ahora tengo esto. Sí, sí, sí. Y este marca, sí, que me pisan los Cristian Dior o los Cristian Louboutin y me vale verga, no pasa nada. Es el outfit de hoy. Pero tú no sabes qué zapatos tragos, no los vas a encontrar en la página porque todavía no salen. ¡Déjame! Estuvo buena esa. No tengo estilista, pero qué chingón me he visto. No tengo la pista y a la pelada has desvisto. Ya tengo los carros y me manden los recibos. Me siento brusco y porque en el Ambo ya me han visto. Uy, sí, es cierto, en el Ambo sí lo han visto, desafortunadamente venía acompañado. Uy, literal, mira, tengo chinita la piel. Sí, ya se te paró. Sí, 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 sí. Si tuviera. Sí, 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 sí. Pero literalmente, como dije, ya lo han visto en un Ambo el año pasado, pero venía acompañado. Oh. De la que no se habla. Pero eso no fue el año pasado. Sí, fue el año pasado, fue en unos awards que no me acuerdo. En las noches como un vampiro. Como un vampiro. En las noches como un vampiro. Wow, I love it. Get it? Por Batman. Por. Te pendejo, amiga. O sea, no. Me tenía que asegurar que la habías entendido. Y hasta creo que no tomó la oportunidad de decir que era Lamborghini Murcieliago. Oh. Ahí le fuera subido a otro nivel. Ya no cabía en la letra. Ah, pues eres peso pluma, acomódate, amigo. No. Sí, sí. Está bueno, ¿no? Está bueno, César. Pa' que sepan viejo. Aquí me andamos con mamada, viejo. Una WP. Cadena de fuera me visto de negro, ya no quieren verme como un superhéroe. Primero te... Espera, 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 espera. Wait, what? Cadena de fuera me visto de negro, ya no quieren verme como... Cadena de fuera me visto de negro, ya no quieren verme como un... Superhéroe. Superhéroe, güey. Primero te aman y luego te odian diciendo lo peor, la envidia y la muerte. Oh, como primero, como cuando se hizo famoso, era como un superhéroe para mucha gente y ahora, pues, es lo que pasa. Cuando, entre más famoso te haces, más envidia hay y más te quieren ver como un villano. Te quieren ver perder. Te quieren ver perder, sí, 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 sí. Vivo, vivo, sigo bendecido. Pero podemos hablar de esa parte que cero me la esperaba, así que hablará tan rápido cuando el resto de la canción ha sido bien lenta, así, o sea, esto... Me quedé como que un poquito con el hocico abierto. Sí, 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 sí. Vivo, será mi castigo. Me hizo Margiela, la chamarrita, la que me cargo y no sé qué no han visto, pues no he salido con la colección. No tengo estilista, pero qué chingo me viste. No tengo la pista y a la pela las he visto. Viajes, lujos, carros y me manden los recibos. Me siento brusque. Y me manda los recibos, así que él lo sabe cuánto cuesta, no me importa, yo lo voy a pagar. Ajá. No me manda los recibos, no hay necesidad. Música Gracias Oye, estos, quiero decir que estos videos Es un lyric video Han estado buenísimos Nos da algo de que visualizar Lo que está cantando Esa partecita El piano está bien Padre Te hace así como que Reflexionar Siento que me preparó Cuando la pusieron Pusieron el sonido en la entrada Como que me preparé de que ok Va a estar así pesada la letra Fuerte, algo así Sí, ese es Nueva York O sea, donde Gotham City Esa es Gotham City Pero Yo como quiera sigo diciendo Que la de Hollywood Es como la de Nueva Vida Porque la de Nueva Vida O la de Hollywood Está hablando de cómo comenzó Y cómo subió Y está reflexionando Con eso En esta Está como que más fronteando Acá estoy arriba Y esta es mi vida ahora Y te la voy a escribir Como me está yendo Creo que esa es la diferencia Pero las dos están buenísimas, amigo Pero Algo que nos comentaron también mucho Es que la de Hollywood No la escribió Peso Pluma La escribió el otro muchacho Sí, este Esteban Entonces Cómo va a ser Nueva Vida Parte 2 Y ahí les cae el hocico a todos La de Nueva Vida Peso Pluma No la escribió Alguien más la escribió De hecho, esa canción Yo ya la había escuchado De la otra No me acuerdo de su nombre Pero yo ya la había escuchado De esas artistas Sí Ajá Y en la otra canción Creo que le cambió Una parte Donde dice Apenas tengo 23 24 24 o 22 No me acuerdo Qué dijo el otro artista Y Peso Pluma Le cambió a la edad de él Que era 23 Creo Pero sí Aún más se hace la comparación Con la de Hollywood Y la de Nueva Vida So Whatever Sí Pero como que era Está buenísima esta canción Y entiendo y comprendo Por qué la gente puede decir Que esta es como la otra Y lo único que pasó aquí Es de que tenemos Dos canciones buenísimas Que son como la de Nueva Vida Buen punto No hay nada mejor que eso Entre más Mejor Sí, claro Claro que sí Así que si les gustó la reacción Por favor pónganle un like Un comentario Y suscríbanse Si no han hecho una Hasta la otra Chao Bye Chao